¡Suscríbete al canal! Todos los asistentes sois víctimas de la crisis Habéis perdido vuestras casas, vuestros coches Y esta noche Vamos a devolveros parte de ese dinero Gracias a todos ¡Buenas noches! ¡Alto! ¡Las manos a la vista! ¿Puedes explicarme cómo llegasteis de Las Vegas a París en tres segundos? ¿Cómo lo llaman los niños? ¡Oh, magia! ¡Alto de mierda! Primera regla del malo Ser siempre el más listo de la sala Su banco fue una distracción Para preparar el auténtico truco Desenmascárelos y destruyalos Espera, espera No capto nada Vale, gracias por el retraso Sea cual sea ese truco Fue planeado hace mucho tiempo Y creo que lo que va a ocurrir Asombrará al mundo Acérquense Porque cuanto más cerca estén Menos verán en realidad No capítulos Oké